Aliexpress es una tienda en línea en la cual podrás encontrar miles y miles de productos a un super precio, precios increíbles y lo mejor con envío gratis a la mayoría de países latinoamericanos. En la descripción del video y en el comentario fijado te dejo un link con el cual vas a poder obtener un super descuento si ya eres un usuario registrado, pero si eres un usuario nuevo también de igual manera vas a poder obtener un super descuento y no solamente un super descuento, Aliexpress te está dando lo que es tu primera compra a un centavo, ojo tu primera compra a un centavo si eres un usuario nuevo. Así que que esperas, entra en el link que te dejo en la descripción del video y en el comentario fijado y aprovecha esta super oferta ya. Muy buenas a todos, que tal como se encuentran mis cracks, yo espero que muy bien sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos con un nuevo si vale la pena este dispositivo en pleno 2022. Pero como invitado especial tenemos al Alcatel 1, la versión 2018, la versión 2019, la versión 2020, la versión 2021 que es la que se está comercializando al día de hoy. O sea, son prácticamente el mismo dispositivo durante cuánto? 2018, 19, 20, 21, durante 5 años prácticamente contando que salga una versión 2022 de este dispositivo. Ahora, este Alcatel 1 se está comercializando al día de hoy y es el mismo dispositivo con una actualización de software, con un cambio en su tapadera trasera y eso es todo. Al mismo precio de 50 a 60 dólares dependiendo del país, la compañía y muchos factores que afectan el precio final del producto. Pero de 50 dólares no baja, no baja nunca. A menos que estén ofertas de diciembre y posiblemente alguna compañía telefónica, que no voy a mencionar porque no lo están pagando. Alguna compañía telefónica lo tengan, rebaja de precio y si lo puedo llegar a ver en 45, pero es oferta navideña. Fuera de eso, el dispositivo no lo encuentras por menos de 50 dólares y de segunda mano lo encuentras como por 30 a 25. Ahora, el video va a ser bastante rápido, muy rápido. ¿Por qué? Porque en el 2018 el dispositivo era aceptable. En el 2019 el dispositivo era todavía regular. En el 2020 estaba quemado. Y en el 2021 está frito totalmente. El dispositivo no tiene sentido alguno. Hay marcas como Blue, Lanix, Comovil, Bimovil, que han lanzado mejores dispositivos en un rango de los 50 a 100 dólares. El dispositivo no es malo en general, o sea, no es que te va a fallar, no es que te va a explotar. Pero ya está muy quemado su hardware, o sea, tenemos las mismas especificaciones durante los 5 años. Una pantalla TFT de 5 pulgadas, resolución 480 x 960 píxeles, Android 8.1 Oreo, en su versión Go Edition, en el caso de la última versión creo que es 9.0 Go Edition o 10 Go Edition, pero eso no mejora en nada. O sea, joder, tenemos al mismo Mediatek 6739 acompañado de la GPU por BRG 8100. Un GB de memoria RAM 816 internos. Una cámara principal de 5 megapíxeles. Una frontal de 2.0. Micro USB 2.0. Acelerómetro, sensor de proximidad y una batería de 2000 mAh. Las mismas características durante 5 largos años. Y todo esto a un precio, como les dije, de 60 dólares en su versión máxima o en su precio máximo. Así que, por favor, si ves un Alcatel 1 en pleno 2022 a la venta en alguna compañía de tu país. Ya sea Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Bolivia, Ecuador, Argentina, que lo dudo. En Argentina lo dudo. En Colombia, por favor, no cómpres el Alcatel 1. Ve por otra marca o ve por un equipo de segunda mano. Pero evita. ¿Y qué estás evitando al comprarlo? Bueno, primero estás evitando dolores de cabeza con la lag que tiene este dispositivo al día de hoy. Segundo, estás evitando que Alcatel siga pensando que este dispositivo es un éxito. Y lo siga lanzando durante otros 5 años más. Así que estamos ayudando al medio ambiente a no tener lag por todos lados. Si es que eso ayuda al medio ambiente. Entonces, fuera de eso, por favor, no lo compres. No compres este Alcatel 1, ni el 2018, ni el 2021, ni el 2022, ni el 2023. No lo compres, por favor. Ya basta. Alcatel tiene que mejorar. Tiene que sacar un dispositivo con mejor hardware. Joder, ya fueron 5 años. 2 años es pasable. 3 es no tener idea. Y 5, pues, creo que es aprovecharse de la situación de un dispositivo que sigue pensando la gente que es bueno. Y lo tienen que decir alguien. El dispositivo no es bueno, joder. No era bueno cuando salió, pero era una opción. La única, una de las mejores opciones en su rango de precio. Pero 5 años después es como que la peor opción en su rango de precio. Así que, por favor, hagamos que Alcatel se esfuerce y que lance mejores dispositivos no comprando este dispositivo. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Hasta la próxima.